Con el objetivo de mejorar la atención de los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la delegación estatal de esta dependencia federal aplica el programa Trato por un Trato Digno. El subdelegado médico del Issste en Guanajuato, Ramón Rodríguez Urrutia, informó que previo a la aplicación de este programa, se realizó un estudio en el que se verificó que el 80% de las quejas recibidas en el Instituto refieren malos tratos así como falta de información, por lo cual se realizó el programa Trato por un Trato Digno. Se ha formalizado desde oficinas centrales el licenciado Reyes Baeza, nuestro director general, lo inició hace más de dos meses, el 26 de junio y prácticamente ya cumplimos ya dos meses. Aquí en el Estado vino precisamente a abanderarnos en inicios de julio en Guanajuato, junto con un evento que se hizo una entrega masiva, ustedes han de haber estado enterados, una entrega masiva de créditos, pero sobre todo también fue el abanderamiento. Esto es lo que estamos haciendo aquí en la delegación en ir dando oficialización a este programa, a este cruzada. No hay que decir que en tanto no se están haciendo ninguna actividad, ya cada una de las unidades de nuestras jefaturas, de nuestras áreas, estamos apostando por eso y yo creo que lo importante aquí es comenzar con uno mismo, para poder recibir esa dualidad ya con el derecho a viento. Aquí el derecho a viento también de alguna manera tendrá que entrar a este ambiente de buen trato. Comentó que este programa consiste en la capacitación del personal del Issste en cuanto a la atención de los derecho a vientes para que otorguen un mejor servicio, para lo cual se tienen varias etapas. Este programa tiene cuatro etapas. La primera etapa que es la difusión, el conocimiento hacia todos ellos y la celebración tanto con el licenciado Victoria Raffla y el licenciado Reyes Baeza a nivel central, que fue un pacto, un trato, para que también este personal y el mismo sindicato esté consciente e involucrado en esto. Entonces esa etapa ya se realizó de alguna manera y se está realizando de nivel central a nivel nacional. Ya se nos informó, estamos teniendo videoconferencias en las que se nos está difundiendo e informando precisamente y haciendo de conocimiento en qué consiste esta cruzada nacional de trato por un buen trato. Viene y se mantiene esa etapa sin concluir cuando tenemos que hacer precisamente la implementación en cada una de las unidades y en cada una de las áreas de este buen trato, un buen trato, hacerlo oficial, por decirlo así, con el abanderamiento y la entrega del decálogo a cada uno de los servidores públicos que está dentro del liste. Este programa se aplica en el estado desde junio pasado, iniciando en las unidades médicas de León, Irapuato y Guanajuato y en próximas fechas se llevará a cabo en Celaya, San Miguel Allende y Salamanca. Con imágenes de Marco Castro para Vía Noticias, Víctor Gómez.